Llega Sergio Antoñaz y con nosotros aquí en la Crónica de Mediodía. ¿Cómo te iba Sergio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Hernán? Buen mediodía para vos, buen mediodía para todos. Y hoy vamos a hablar del programa Fines, que justamente el día 24 de julio y hasta el 14 de agosto tenía un primer término de vencimiento, pero hay un nuevo programa Fines hasta el 31 de agosto para arrancar el 1 de septiembre. ¿Para quiénes es y qué significa? Fines es para quienes quieren terminar todo el ciclo medio, el nivel medio, el secundario, y si bien terminaron de cursarlo, adeudan algunas materias. Y esto les está complicando la vida universitaria y o laboral. Se abren las inscripciones, es un programa de Nación que activó la edición 2020 y Córdoba pone en marcha a su vez esta línea que va a todas las provincias argentinas de deudores de materias 2020. Suena raro, pero bueno. Deudores de materias. Así es, deudores de materias. Vamos a ver qué materias son, para qué colegios y a quiénes les corresponde. En este gráfico vamos a ir mostrándoles todos los requisitos. Jóvenes y adultos. Todos aquellos que tengan más de 18 años y adeuden materias del secundario están habilitados para participar. Cursado finalizado en 2018 como límite y algunos otros también años anteriores. Domicilio en la provincia de Córdoba. Este requisito es ineludible para el fines Córdoba. Si estás en otra provincia, claro está. Estarás ahí también. Exactamente. Te adecuás al de esa provincia. Y vamos a ver qué es lo que está incluido en cuanto a materias y qué habilita a rendir. Cualquier materia, Hernán. Ah, es cualquier materia. De cualquier año. No hace falta que sea del último año del secundario. Ajá. Cualquier materia. Equivalencias orientadas y también de los secundarios para adultos. Están incluidos los de gestión privada y también los nacionales. Aquí tenemos el Colegio Nacional de Montserrat y el Manuel Belgrano, que son los preuniversitarios. Y también las escuelas de otras jurisdicciones. Están todas incluidas en el programa FINES. Para quienes quieran terminar el secundario y empezar a trabajar o ir a la facultad. Las escuelas técnicas, aquí hay una aclaración muy importante, deben inscribirse en el FINESTEC. FINESTEC. Que es un apartado del programa FINES, que es para las escuelas técnicas. Claro, porque es diferente. Sí, porque hay materias distintas, porque hay prácticas. Esto es hasta el 14 de agosto, no hasta el 31, como es el FINES general, que es el que estamos comentando aquí. Bien. Y vamos a ver todos los datos orientativos para quienes quieran inscribirse. Reiteramos, hasta el 31 de agosto. Dónde se inscriben es en un formulario en el cual va a estar la sede de las escuelas. Allí van a estar todos los institutos y los CENMA de la provincia. Y ahí, según donde vivas, en Deanfunes, en Río Cuarto, en el Valle de Trasla Sierra, donde vivas, te va a corresponder una escuela. Muy bien. El formulario está en bit.ly barra formulario fines 2020. Ahí está el formulario de inscripción. Lo completas ahí. Exacto. Y dentro de ese formulario hay un lugar donde dice sedes. Y ahí van a estar las sedes de cada una de las escuelas, con la dirección, con el nombre, con la jurisdicción y todo. Buenísimo. Y para terminar el trámite, presten atención a esto, que también es importante. Comienza el 1 de septiembre el cursado, que es virtual. Claro, no falta nada, che. No, y es virtual. Esto es importante. Podés hacerlo desde tu casa. Consultas por e-mail al plan.fines.me.cba.gov.ar Es tan fácil, es tan simple, que es una excelente oportunidad, una gran posibilidad de terminar el secundario para quienes le quedó alguna colgada, como se decía en nuestra época. La que deben. Sí, exacto. Algún deudor de materia. Programa Fines del Gobierno Nacional y aquí en Córdoba, el Gobierno de la Provincia. Gracias, Sergio. Buenísimo la información. Programa Fines, a buscar los datos con Sergio Bantoñez y con nosotros.